Esta noche elementos de la Fiscalía Capitalina detuvieron a dos presuntos implicados en el asesinato de Antonio Monroy. Se trata de Oscar N. y Braulio N. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y su detención se dio durante un cateo realizado en el restaurante La Polar. Estos hombres violaron los sellos de clausura y entraron al lugar donde también se aseguraron armas de fuego y dinero en efectivo, objetos que pudieran estar vinculados con el asesinato. La Polar